¡Hola! ¡Buenas cojones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Vamos a ver, llevo esto... ¡Ole! Se ve de puta madre, ¿eh? Esto, ¿qué más llevo? Llevo esta... Vamos a ir con esta. Vale, el otro día encontramos Covenant, Vine, Mecure, pam, 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 listo. Y ahora lo que vamos a hacer es... Aquí, la que tenemos... Mata a los saqueadores de la planta de montaje de Coverga. A ver lo que dura y lo que duramos y a ver nuestro nivel. Acordaros que lo estamos jugando a supervivencia, por cierto. Tengo que bajar... A ver, el camino. Coger el principal. Bueno, vamos a tirar por el río. A ver, ¿dónde está el río? Aquí. Vale, vamos a ver si... El otro día, al final, al final del gameplay, me dio unos pequeños tirones. Ya os digo... No sé por qué. Lo tenía todo en ultra, así que lo he bajado abajo. Ah, y abajo, a alto. He bajado un nivel. A ver qué tal. Pero bueno, el juego me va ahora... Imaginaros, ahora me va a 70 FPS, ¿sabes? Así que... Ah, de... Ojo. A ver. Aquí. Me cago en tu puta madre. Dale a esta. Vale, vamos a hacer una cosa porque... Eh... Joder, no puede ser que un bicho de estos, hijo de puta, me esté tocando los cojones. Vale, tengo un crítico. Toca los huevos que... Bueno, más que nada porque es tan difícil, ¿eh? Y ahora el problema que hay es que... Tengo que volver para atrás. Me cago en su puta madre donde está Kovenan. Tengo que volver a entrar, gastarme la pasta en el puto médico. Acordaros que tiene un arma muy chula. Que... Son dos miñapos. ¿Qué es lo que quiero conseguir? A ver. Señorita. Ya ves, acabo de salir y ya vuelvo a entrar. Sí, intenta averiguar qué me ocurre, Doc. Vamos a hablar de tus síntomas. Curar la salud. Me... Laceraciones graves, heridas punzadas... Vale. Con su puta madre. Una cosa menos. Hay algo más que te moleste. Sí, tener que gastar tanta pasta, pero bueno. No, ya está. Ten más cuidado de ahora en adelante, ¿vale? Vale, he escuchado una cosa. Vamos a ver. Vale, ya me lo ha quitado todo. Vamos aquí con esta. No, te vengo a vender. Bueno, no, vamos a... La caravana perdida. Acordaros que es una misión que me salió el otro día, ¿eh? Pero no voy a hacer... Vale. ¿Por qué dices eso? Hay gente a la que le da envidia cuando ve que a otros les va mejor. Y Dan cree que es él quien ayuda. Vale. Vamos a hacerle la pelota a ver si consigo. O sea que no tengo... No, me venía a agradecer que le dejéis entrar. No me tires de la lengua. Vale, mierda. En fin. Vale. Eh, Penny. ¿Vienes a comprar? Sí. A ver, negociar. Las mejores ofertas. Vale, a ver qué cojones le puedo dar yo. Las armas no, evidentemente. Traje negro limpio. No tengo nada de que darle de esto, pero a lo mejor... Esto... Esto vale. Esto la verdad es que vale pasta. Y le puedo dar cuatro. Y a ver por cuatro que le consigo sacar. Esto es súper bueno. No, el casco no. ¿Veis? Pero hay cosas... Que me vendrían bien, por ejemplo. A ver. Una de agua purificada creo que sería cojón. Vale, y... Hemos dicho que... Eh... Esición... Me va a las de 10 milímetros. Esto lo necesito. Tengo un cartucho de escopeta. Todo esto... Para donde voy, lo necesito. Así que... Voy a meterle 40... 15... Mirar, eh. Todo lo que... Y claro, evidentemente, esto no puedo ser. Así que le voy a dar... Toda la mierda que creo que le puedo dar. Una unidad de sangre se lo voy a dar. Una de estos le voy a dar. Voy a llenar... Los pastelitos. La puta tapa. Es que no quiero gastarme tanta pasta. Es que necesito el dinero. El jet no. Ocleica esta vale dos. Tengo siete. Creo que sé dónde puedo conseguir. Así que le voy a dar dos. Durante, evidentemente. No. Estos. Me va a quedar uno. Vale. ¿Qué más? Esto. ¿Qué más? Chatarra. Ah, esto tiene ácido. Esto es lo que necesitaba. Me cago en su puta madre. Le voy a dar el encendedor. Las botellas... De momento no las puedo... No las puedo llenar. No sé por qué, tío. Las células de fusión. Le voy a dar alguna porque no estoy utilizando... Eh... Nada. El núcleo de fusión. Esto me sirve para el traje. Así que tampoco se lo voy a dar. Va. Que le den por culo. Aceptar. Sí. Me he quedado con muy poca pasta. Vámonos. Pero es lo que hay. Vamos a beber. Aunque esto le puedo... Esto, ¿veis? Lo puedo coger sin... A ver. Lo puedo coger cuando sale. ¿Y no hay? No. Ah, sí. No me deja. Vale. Efectivamente. Vámonos. Vale. Y ahora el problema que hay... Es... Llegar... A la zona de la misión. Esto... Lo vamos a pillar. No sé para qué cojones sirve... Pero al menos lo vendo. Vale. Creo que tengo que cruzar. Ven. Ven. No te me despistes. Que tú me ayudas mucho. Vale. No tengo una percepción muy alta. Entonces el problema que hay... Es que no... Veo a los bichos cuando están... Relativamente cerca. Por cierto, tengo... Esta. Que no la he probado. Vale. Vamos a mirar el mapa. Vale. Ya estamos aquí. Y veis. El tema es llegar. Planta de montaje. Mata a los saqueadores de la planta de montaje. Vale. Sígueme. Lo bueno de ir con compañeros es que el tío... Ve antes a los bichos que tú. Eso no es un bichos. La verdad es que el juego es de Bethesda, ¿vale? Y también, como os dije en un vídeo anterior, creo que... No. No. A ver. Vale. Tengo un crítico, ¿eh? Tengo un crítico, pero lo voy a hacer con... Ahí. ¿Veis lo que os decía? Yo ni me había dado cuenta que había esto. Vale. He cogido el mod este que caen de aplomo, ¿no? Vale. Creo que tenemos que ir ahí delante. A ver. Lo chulo que se ve, ¿eh? Ahora me ha pegado un de estos porque creo que está cargando texturas. Vale. Lo que os decía. Mirad, ahí también hay cositas. Pero la misión está aquí delante, así que vamos a intentar hacerla. Lo que os decía. Empecé el mes pasado. Me dio por... Siempre me ha gustado... Ponerle mods a los juegos. ¿Vale? Es... Encuentro que... Bueno, me entretiene. Entonces, dije, va, pues... Al Elder Scrolls. Al Oblivion. No se puede entrar. Eh... Va, vamos a ponerle, ¿no? Y subí, creo que al final fueron 10 vídeos. Más uno pequeñito de los mods que me bajé de la Nexus Mod, etc. Pero luego, dije, vale, va, pues... Joder, tengo el Skyrim. Tengo el... Eh... Pam, pam. La... Special Edition. La Skyrim. Seguramente sea el juego de la historia que más ediciones han sacado. La normal, pap, pap, pap. La Legendary Edition que está muy bien. Con los DLCs y todo el rollo. Pero... Y le puse 80 mods, eh. Me costó un huevo. Y cuando digo ponerle mods es que estás dos o tres tardes. Metiendo, instalando, mirando vídeos de las listas. Cómo se tienen que cargar de manera correcta. Los que son compatibles con... Mirad. Ahí hay follón. Pero no me interesa ir ahí, ¿eh? Vale, aquí no hay nada. Tío, déjame salir. Vale. Horquilla, gorra de... El Smoking. Vamos a ver el Smoking. ¿Qué coño hace? Porque puedo llevar cosas. Porque como tengo el... A ver. Traje negro, ¿veis? Me da dos de carisma. Y el Smoking... Resistencia al daño. Percepción. Carisma. Vale. ¿Cómo estoy de... De peso. No tengo bastante. Si no, se lo daré al bicho, eh. Nada. Esto es lo que os decía. El Skyrim le puse... Pero... ¿Sabéis qué pasa? En nada. Más cuando estéis viendo estas series de Fallout. Probablemente. Ya haya salido. Va a salir una edición que le llaman... Anniversary Edition. Que va a venir ya con... Implementada con mods. Entonces dije... Joder. No vale la pena que me eche una partida con mods. Habrá que pagarla. ¿Vale? Pero si tienes... La edición que tengo yo. Probablemente. Te den una parte... Gratuita. No te darán la completa con todos los mods. Pero... Alguna cosa te darán. Vale. Vamos a bajar. Entonces. Eh... Dije... Bueno. Pues entonces... Los siguientes. Los siguientes son los Fallout. El 3. El New Vegas. Y este. El 3. He tenido muchos problemas para que me fuera bien. ¿Vale? Pero en cambio. El New Vegas. Con 70 mods. Me va con un tiro. Casi sin bajadas. Y sin rollos de esto. Este últimamente me está haciendo alguna tontería. Pero bueno. Ya lo arreglaré. Conclusión. Me gustan más los Fallout. Que los Elder Scrolls. Esto es así. Vale. Ese bicho no es malo. Pues si no saldría en rojo. Vale. Creo, ¿veis? El marcador está abajo a la izquierda. En el mapa ese. Que pone 62. Creo que tengo que ir ahí. Pero estoy seguro. Ya veis que me marca la entrada. Mirad. Justo ahí. 11. Pues por aquí. Vale. Dejarme que no he grabado. Acordaos que lo estamos jugando. En modo supervivencia. No se puede grabar. No se puede hacer viaje rápido. Que no lo voy a hacer. Pero lo que sí que he puesto un mod. Para poder hacer todo eso. Pero solo hago los grabados. Para no tener que. Joder. Para no tener que. Es que no se ve. Cuanto quito la luz. Vale. Vamos a parar porque he llegado a nivel. Lo vamos a cambiar. A ver que puedo utilizar aquí. Es que creo que ya voy muy a... A ver. Suerte. Agilidad. Cuatro. Vale. Carisma. Existencia. A lo mejor. Recepción. Es que no sé si coger esta. Tengo la pistola. Que es la que tiene más balas. Pero tengo dos escopetas. Vamos a intentar subir esta. Tenga cuidado, señor. El agua contiene un nivel de radiación más elevado. Este. Cuchara de plátano. Cartucho de escopeta. Ha robado algo chulo. ¿Veis? Llenar botella. Pero es que a lo mejor necesito una botella. Activar no. Porque si activo, bebo. Aquí. Cartucho de escopeta. Odeas de iguana. Esto no. Vamos a probarnos esto. A ver si. Alguna de estas me va mejor que la que tengo. Fortalecido. Vale. ¿Veis? Esta. Es mucho mejor que la que llevo. Vale. Joder. Me cago en la puta, tío. Ahora, coño. Bien. Munición del 38. Vale. Vale. A ver, ¿qué me pone aquí? A ver, ¿qué me pone aquí? A ver, ya le. Todavía no tenemos otra terrestre. Está aquí abajo. Vale. Vale. Esto es lore del juego que, de momento, eh. No es que... Deja de tocar todas las alarmas. Sí, señor. Comercial. Sí, señor. Comercial. Vamos a darle. A ver. Esto no. El smoking. Traje. Traje. Este. Este. Vale. ¿Veis? Desarmamos Nos dan puntos de experiencia Que es lo que me interesa Luego las latas Voy a tomar por culo Vamos a cerrar aquí Vale, vamos a guardar Porque creo que ahora empieza el salseo guapo Y no sé Esta arma el daño que llega a hacer contra Dios Vale Ojo No, no, Cosworth Ojo que no sé por dónde van a venir No hay nada ahora Ahí Vale, los ataques sigilosos Me molan bastante Vale Últimamente todo suena a pisadas de alguien Vale Bueno, vamos a ver qué hay aquí Buskeleína Ah, vamos a pillar todo porque de momento a principiante Sí Ventas Venía al daño Pero radioactivo Este Mierda Y no me pasa Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos Esta Que ya tengo cartuchos Vale Me está pidiendo que beba ¿Qué pasa? Que no he traído mucha No he traído mucha Habéis visto que he comprado una He tomado antes de venir ¿Veis? Se puede disparar Esto es un mod Esto es un mod A ver Que evidentemente Le da realismo al juego No siempre tendrás que abrir Incluso puedes poner Disparar Poner Eh ¿Cómo se llama? Eh Dinamita Y toda esta mierda Bien No sé si están arriba Vamos por aquí Tienen una especie de torres Que detectan ¿Habéis visto? Vale Vamos a guardar aquí Para dejarme que Ponga esta No Vamos a guardar aquí A ver si Sí, hombre Para que me lo vuelen Ahí lo llevas ¡Pum! Pues de puta Esto está lleno de cabrones ¿Eh? What the fuck? No, este no Dale a la torre Vale Vale Vale, la torre lista No te metas con mi robot La verdad es que La escopetilla esta Mola, eh Déjame pasar Vale Ahí Métele Vale Le he metido Tengo un crítico Acordaros, eh Pero de momento Lo guardo Comisión Estas tarjetas mejoradas No sé qué coño son Oh Oh No, no, no No, no ¿Esto qué es? No No Allá voy Entreténlo Vale Entreténlo Es que Hijo de puta Chapa Célula de fusión Dos Joder No me ha dado tiempo De A ver Vale No Todo esto Es importante Y me va a servir Para alguna cosa, tío Vamos, creo yo Vale A ver estos No todo lo que es ligero Chapa así Munición Vale Eh Munición Máscara de gas Con gafas Eso creo que es mejor Que lo que Vale Vamos a mirar Todo la mierda Que estoy cogiendo Armas Atuendo Máscara de gas Con gafas Es mejor hecha de lona vale, estoy a punto de llegar al necesitar si eso para ti eso para ti a ver, tengo un saco de dormir que me lo hice, latas las 36 latas para él la jarra de cristal para él la caca de factura, el reloj oro vale vale vale, esto sube para arriba lo digo porque lo digo porque por el otro lado vale ojo si le meto no, no le puedo meter no, no le puedo meter ser gilipollas he venido arriba ojo sé que estás ahí ahí putada, no tengo ves, si no me ven es cojonudo porque cojo la bonificación de sigiloso el problema es cuando me ven para dejarme que antes de que vengan con jared no hay señal de ellos punición ole agua sucia pero bueno al menos el agua sucia vale aquí subimos al piso de arriba no sé si no antes no limpiar el de abajo o esto a lo mejor conecta con el con el otro ¿vale? lo que es con esquina una cacerola aquí sí que a lo mejor no hay nada paquetes de cigarrillos van bien porque se venden vale vale dejadme que limpie el piso de abajo porque me da miedo el tío necesita comer y vamos a darle caña porque si no baja estadísticas ¿veis? la resistencia me baja comida no tengo problema porque creo que tengo cositas cocinadas cosas que dan radiación pero hay cosas arriba creo vale bocaditos de iguana radiación 5 esto vale vale pues vamos a limpiar la zona de abajo esto es un ascensor que no sé dónde coño va vale vamos a guardar ojo me cago en tu puta madre que me ha cogido la espalda este hijo de puta me ha pegado un buen viaje opción estimulante a ver voy a poner este vale vamos a tomarnos algo que me cure un poco sin aunque me dé vale dejadme que mire atuendos a ver si la que he cogido es mejor es pierna izquierda a ver que tengo en la pierna izquierda esta que es ligero de cuero no da tanto a la ¿veis? al escudo 2 pero a a armas de energía pero prefiero esta porque me están disparando con no con armas de energía así que el extintor no sé esto se puede abrir maestro maestro no puedo me joder es que se ha vuelto a brillar han pegado este es duro a menos que se ha cargado a este vale vale y no no tengo nada para reparar así que creo que nada se irá para se irá para para santuario putada pero no miraré no me deja ahora aquí la ayuda saldrá repáralo pero en misiones pero no tengo no tengo para repararlo por eso que es una putada ahora porque no le puedo dar nada este lo voy a quitar y armas he cogido el subfusil el 45 creo que tengo 135 y es una pasada ahora tengo este que tiene daño 64 este mirar todas las balas del 38 que tengo es que es una putada porque estos dos más que nada para cuando me quede sin voy utilizando esta 164 trata que puedo tirar algo que pese un huevo es que no puedo tirar nada es un problema las calcomanías no pesan todo esto tiene peso cero bueno la carne de necrófago que tengo cuantas pesan 0,3 que pesa muy poco vamos a tomarnos carne en lata nada y nada Te sientes mal, infección Infectado por comer la mierda esa Eso está claro Infección, daño periódico Esto es una mierda Pero una super mierda, menos aquí en mitad de la de esto Porque Te va a bajar cada dos por tres Te va a pegar un viaje y te va a bajar ¿Qué puedo tirar? Armas 12 Cadencia de tiro 120 12 y 127 Es que estas son iguales Y la munición Voy a tirar esta Porque... Mirad, tengo 558 de la otra Vale Ya sé dónde estoy Creo que he dado la vuelta He dado la vuelta Donde estaba antes Pero no he acabado de entrar aquí O me da a mí que no he entrado Voy a dar la vuelta Porque no me quiero dejar nada Porque me dejaré muchas cosas Vale Vale Cuando deje esta zona Creo que... Bosworth se irá directamente Para el santuario No puedo hacer nada más Porque no No le he traído Sus medicinas Como aquel que dice Vale Muy bien Ni he girado Ya me lo he cargado Vale Un poco más Un poco menos Bien Porquillas ¿Veis? La infección se propaga ¿Veis que me ha pegado un viaje? Esto se soluciona Aquí no Pero... Haciendo un viaje rápido Haces un viaje rápido A... A Covenant ¿Eh? La que hemos... Que tenemos el médico ahí El médico nos soluciona la vida Ni nada Un cigarrillo Vale Vamos a esperar A ver si suben Porque veis que me pone Puntos rojitos Y la flecha para abajo Seguirá que están abajo No sé Esta mierda dice Emboscada a gritos Ah no Esta es la otra parte Vale Por aquí es... Oh Oh puta Tanta preocupación Para nada Oh puta Me ha tirado Están aquí arriba ¿No? Creo ya Es que tengo miedo De asomarme Porque desde abajo Te dan ¿Eh? Mirad Mirad Vale Perfecto Al menos Al menos me he cargado A uno Tengo un crítico Vale Ojo Esto no veas Como pega Esta Vale Dejadme que me cure Tío Porque hace mucho O sea que no me tomo Tengo un mogollón O sea que te da sed Vale Vale ¿Dónde está ese cabrón? Ojo que se han activado Mogollón eh Creo ¿Dónde está ese cabrón? ¿Aderer está aquí? ¿Aderer está aquí? No te escondas Esto acabará pronto El problema es la mierda Y con razón ¿Veis que puede estar por aquí El tío este? Y no hay nada Ay Dios Vale Pues esta zona de aquí Creo que Creo que esta zona Está Limpia A ver Cuidado Qué susto tío Cuando pega el viaje Se para arriba Tienes que calmarte Eso ¿Dónde va? Baja de herramientas Vamos a seguir abriendo Todo esto te da Te da Esto es un juego No deja de ser un juego de rol Poco rarete No rol puro Pero rol Así que todas las Habilidades Que puedas ir Haciendo Pues mejor Te da Ya está No me da No me da bala de esta Esto Esto que no Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar aquí Vale Necesito beber Vamos a A beber una de estas De agua sucia Vale Vamos a A subir aquí A ver A dónde salgo ¿Pero qué? Oh Vale Hombre Es que chulo Se ve Aunque la misión Mierda Aunque la misión Me dice Que es Por fuera ¿Has oído eso? Ay No lo cazo Mirad Vale Le he pillado Eh Vámonos Que me están dando Por detrás Oh No Vale ¿Cómo ha salido? Vale Espérate Vamos a curarnos Porque Eh No ¿Dónde me he ido A caer? Vamos a Otro estimulante Vamos a beber agua Porque necesito agua Por un tubo Incluso creo que voy a beber Esta mierda Aunque dé radiación Vale Vale El problema ahora Es que tengo que volver a entrar ahí Oh Puta A tu que volver a entrar Eh Vale Vamos a mirar el mapa Porque no tengo ni puta idea De donde me he caído De donde coño estoy Mapa Mapa local Eh Mapa Mapa Va a ser otra entrada ¿no? No 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 Vale, lo vamos a dejar aquí Ya llevo un buen rato Bueno, al menos Habéis visto, ¿no? Pues bueno, esta misión La acabaré de hacer yo Vale, mirad Perfecto Voy a aparecer para que me mates, tío Hay que volver a entrar ahí, ¿eh? Ahí, hijo puta Ahí vamos Ahí que tengo Va, esta arma es una pasada, ¿eh? Y no la tengo mejorada, ¿eh? Y no es ningún mod ni nada, ¿eh? Perfecto Vamos a coger Oh, ahí Ahí estamos Vale, ¿qué tiene esto? No me interesa Soldado Vamos a probarla Vale Más que nada Inventar Duendo No, vamos a probar esta A ver Fuera Y he cogido, creo, un arma Eh, no la quiero Este Nada Vamos a mirar este que tiene Es que no sé dónde anda ¿Veis? Que cuando marca la flecha para arriba Es que está arriba de tu posición Tanta preocupación para nada Vintage Cerra de X Vale Allí delante, ¿veis? Hay una puerta No sé si puedo entrar por ahí Si aquí hay unas escaleras Vamos a probar Esa puerta Mientras vayamos ocultos Quiere decir que no nos han detectado Y ya está Bueno, ¿veis? Ahora Cuidado Quiere decir que alguien me ha detectado Está cerrada Por el otro lado Ojo, no Mirad cómo me baja la vida, tío A ver Vale Tengo sed No sé si coge resistencia al daño Vale Lo que no sé Es el tema de la radiación Pensar que también tengo Un 40% más Al daño Porque no he dormido Hace mogollón Creo que aquí es donde me he caído O sea, no Vale Vamos a He ido por el otro lado Vale Vale, tío Vale, tío Tío, tío, tío Vale ¿Qué más? Jet Estoy rebuscando todo esto Porque claro Si encontramos algo interesante Ojo Ok Aquí hay alguien En algún lado El jet te pone de los nervios Ella tenía razón Aquí es por el otro lado Que quería subir Pero aquí no veo a nadie Vale Vale Vamos a Darnos y vamos a bajar Bueno, lo que nos dice A la puerta esa Vamos a acabar de mirar aquí A esta, ¿no? La cartucha de escopeta Sí que es verdad Que me pone que vaya para abajo Pero Miro para arriba Para que veáis lo chulo que se ve Vale Vale, dejarme que guarde Que llevo un rato sin guardar Más que nada Porque Delección de mierda Y mirad que tengo El químico más uno Que eso queráis o no Siempre sirve para En las En los bancos de trabajo Para hacerme medicinas Mírala, ahí está Está justo detrás de la columna A ver si le meto en sigilo Ahí Ahí, te he roto la pierna Perfecto No sé cuántas balas me quedan De estas, 20 Pues es una putada Porque Esto va Que se las pela Tío, esta arma Y se llama Pega un bajón A 40 frames Tío, no sé No sé Debe ser alguna cosita Que no acabo de No creo que sea el tema De los gráficos Ni nada por el estilo Menuda mierda Solo Vale Eh Estoy Kilo Asistencia Insomnio Debilidad Analgésicos De hierbas Esto no sé Si me va a servir Para lo que tengo Pero me lo voy a tomar Porque no tengo Ni puta idea Tomarme esto Tomarme esto Es porque de golpe Es porque de golpe El juego me sube De FPS Va Estable Si Lo cago en Dios Arriba Muy bien Me están metiendo Desde arriba Creo Ahí ya te he visto Ahí sí Le tengo Métale otra Ahora sí No Ahora sí Le he metido yo Esta que no lo veo Tío No lo pillo Estar por aquí Seguro Aquí arriba Problemas que me meten ellos El crítico en lugar de yo Sabéis Ese es el problema Y como no sé Dónde coño están Vale cojonudo Me han pegado La que no está escrita Tío Te diviertes Puedo estar aquí Todo el día Ahí He encontrado Cabrón Oh hija de puta Que hija de puta Habéis visto Es que voy muy injusto Aparte la mierda La enfermedad Esta de los cojones Si estuviéramos jugando Al New Vegas Que el modo hardcore Te permite Viajar Pues cojonudo ¿Vale? Porque Arreglaría Lo arreglaría todo Pero estamos jugando En supervivencia A este Vale Ojo Me acuerdo que aquí Había una ¿No? Vale Y el otro Estaba aquí arriba Acordaros Y luego Subiremos Y luego Subiremos A por A por Esas dos Uno ha aparecido Aquí ¿Dónde está Ese cabrón? Y aquí Ya voy He dejado El de atrás El de abajo Perdón Y Tendrás que recargar Gilipollas Vale Me cago Puta madre Me cago En tu padre Eh No No Ah No tengo balas Me cago En la puta Que me parió Que hija de puta Bueno Me cargo a estos Y ya dejamos el video aquí El próximo día haremos la bajada Ahora estamos haciendo Que por cierto Soy gilipollas Porque podía haberme grabado Eh Un poco más Más cerca Eh Con la subida Porque Por lo que veo Aquí Hay una aquí abajo Esta de aquí Que le vamos a meter Como siempre Aquí Tiene la mochila De cuero De brahman Que es la que llevo yo Ya os digo Los pequeños Veis Ahora Marca 90 FPS Vale También es verdad Que estamos grabando Y cuando grabas Yo claro Cuando pruebo Normalmente pruebo Sin grabar Pero debe haber Alguna cosa Alguna cosa Que hace que Que baje tan rápido O al menos Que no esté estable Porque veis ahora Oh dios Que me han metido Vale Ahora ha aparecido esa Que antes no la había visto Perdón Darío coño Las Esto Esto Aquí Vale Mierda 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 Perdón Veré bien La parte de abajo El primer piso Y luego ya subiré Porque creo que Tampoco podemos ir así A lo loco Vale Solo acabaré con este Le reviento la pierna Veis Es que cuando lo haces A crítico En sigilo La bonificación Es Muy gansa Me parece Que lo ideal Sería hacerlo así Bueno chavales Lo paro aquí Espero que os esté gustando El Fallout 4 Con 70 y pico Mods Poco a poco También lo vamos ajustando Lo dicho Espero que os haya gustado Si os hagan suscribiros Dan a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós